Dame un nuevo corazón para adorarte en una nueva canción Para exaltarte, caminando a precoción para llevar bien más de ti Hoy renovaré mi panto para servirte, para seguirte mi buen de ti Y ande con tu, no te debo ya Perdóname esta una se acerpe, la casa de ti lo haces crecer Las que venas son rotas, almas de ti hubo tristeza Y es por eso que cambié, es por eso que dan mi sol Y hasta que es que me he dicho, llamo tu corazón, llamo tu eres santo, santo Más de ti, yo quiero sentir Más de tu presencia en mi corazón Dame de tu agua, pensase a mi ser, lléname de tu espíritu Vamos cántenos conmigo Dame un nuevo corazón para adorarte en una nueva canción Para exaltarte, dame una doble emoción para llenarte más de ti Dame un nuevo corazón para adorarte, dame una nueva canción para exaltarte Dame una doble porción para llenarte más de ti Yo no me conformo, quiero más de ti Sabiduría, amor, felicidad, tendencia, quiero gozo, gozo, tener muchas veces Pero a los brazos conmigo, tu misericordia, así sea la alabanza, la honra y gloria Yo no me conformo, 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 no me conformo. Dame un nuevo corazón para adorarte, dame una nueva canción para exhalar Dame una doble porción para llevarte a vivir De la abundancia del corazón, habla la boca, dele palmas al Señor